¿Cuál usamos, el inalámbrico o el otro? Cualquiera. Bueno, muy buenas tardes, nuevamente retomamos la jornada de trabajo, les doy la más cordial bienvenida nuevamente, un saludo para todas las personas que siguen el simposio a través de Onda UNED, muchísimas gracias por estar siguiendo este proceso, un saludo cordial hasta donde ustedes nos están escuchando y quiero darle también la más cordial bienvenida a los tres expositores que tenemos en la mesa en esta tarde, se los voy a presentar nada más por el nombre de inicio y luego cuando les vamos a dar la palabra me voy a extender un poquitito más. Tenemos en la mesa al señor Gilbert Díaz Vázquez, presidente del SEC, a don Carlos Vindas Villalobos que trabaja para ANDE y a don Jorge Quesada Lacayo, sociólogo e investigador laboral de la Fiscalía de Colipro. Muchísimas gracias a los tres por estar acá compartiendo con nosotros en este espacio y primero va a tomar la palabra don Carlos Vindas que está aquí a mi izquierda, él como les mencioné es de ANDE, trabaja en la Secretaría de Educación Media y Técnica, es expresidente de ANDE, exgerente de la Corporación de Servicios Múltiples del Magisterio Nacional, es exdirectivo de JUPEMA y también bueno dentro de su historial laboral, él laboró por más de 28 años como director de un centro educativo, de centros educativos y también es educador pensionado. Don Carlos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y este panel trata sobre el tema fortalecimiento del sistema educativo desde las agendas de las organizaciones magisteriales. Don Carlos. Gracias, primero que todo un saludo muy cordial a cada uno de los que hoy están acá presentes, en este simposio tan importante como es el fortalecimiento del sistema educativo, desde las perspectivas o visiones que tenemos las organizaciones magisteriales. Gracias a Colipro por permitirnos expresarnos en este evento que sin duda alguna en lo que yo he participado ha sido muy, pero muy valioso. Bueno, yo quisiera dar algunas apreciaciones que tenemos en la Asociación Nacional de Educadores, como sindicato, ¿verdad? También el saludo a mi directo amigo, don Gilbert, con quien hemos compartido también muchas luchas. Bueno, pero antes de ello, yo quisiera que ustedes me permitieran dar algunos señalamientos sobre algunos documentos que yo sé que ustedes conocen exacerbadamente, pero que son tan necesarios porque a veces se nos olvidan algunas cosas. Ustedes saben que nuestra Carta Magna señala en varios preceptos constitucionales que para mí son de mucha relevancia, en el título séptimo, la educación y la cultura, el artículo 77 específicamente, la educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria. De eso creo que hemos hablado bastante acá, porque aquí hay muchos asesores y supervisores, algunos muy pocos educadores, cosa que docentes, pues, yo más bien diría que aquí debían haber un montón de docentes, pero bueno. El artículo 78 de la Constitución dice que la educación preescolar general básica y diversificada son obligatorias y en el sistema público gratuitas y costeadas por la Nación. Ese es un precepto que tiene una importancia inmensa y, como dicen, está dentro de la Constitución política, no lo inventamos ni los sindicatos ni las organizaciones, sino que es un precepto constitucional. El artículo 86 señala que el Estado formará profesionales docentes por medio de institutos especiales de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria. También quisiera señalar algo muy importante que en la carta pastoral, Felices los Misericordiosos, señaló Monseñor José Rafael Quirós. El arzobispo de San José, Monseñor José Rafael Quirós, en su carta pastoral, Felices los Misericordiosos, señala en el apartado C sobre educación, enseñar al que no sabe. Y en el numeral 41 dice, el Papa Francisco, comillas, el Papa Francisco considera que una buena educación escolar en la temprana edad, coloca semillas que pueden producir efectos a lo largo de toda una vida. Asimismo indica que la escuela, la familia y los medios de comunicación son ámbitos educativos. Vean qué precepto más bello, qué precepto de tanta dimensión y más señalado por nuestro Papa. También, releyendo un poquito de eso mismo, en el artículo 48, recordemos, dice que la educación es una actividad humana del orden de la cultura. La cultura tiene una finalidad esencialmente humanizadora, documentos de Puebla en su página 1024. Ahora bien, compañeros y compañeras, yo creo que este simposio sobre la educación de la calidad de la cultura, tiempos de cambio, políticas y actores, es una valiosa oportunidad para expresar algunas cosas como les decía anteriormente. Gracias. 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 Gracias.